Enseguida, el señor Gobernador y el licenciado Dionisio Pérez Jacome firman el convenio de conectividad e interconexión entre la red estatal y la red nacional de impulso a la banda ancha. Es para mí motivo de gran satisfacción tener la oportunidad de reunirme en esta ocasión con el señor Gobernador y con su equipo para conectar la red estatal de educación, salud y gobierno del estado de Guerrero a la red nacional de impulso a la banda ancha o la llamada red NIVA. Con este esfuerzo, el estado de Guerrero se convierte en uno de los cinco estados de la República que se han conectado a la red NIVA y junto con Puebla, Colima, Durango y Morelos, está marcando la pauta para que el resto de las entidades federativas tomen acciones similares. Reconozco en el gobierno del estado su compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones y agradezco el esfuerzo realizado en estas semanas para unirse a la vanguardia en conectividad. La firma del acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Guerrero que hoy celebramos es resultado de la estrategia nacional de conectividad como esfuerzo conjunto del gobierno federal y los gobiernos estatales en cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Mediante la red NIVA y las redes estatales de educación, salud y gobierno, para el año 2012 habremos creado las condiciones para que todos los centros educativos y de salud, así como universidades y bibliotecas en todo el territorio nacional puedan conectarse a internet. Además, mediante la ampliación de las redes satelitales de E-México y con 194 centros comunitarios digitales en el estado, estamos en condiciones de que la conectividad sea posible incluso en comunidades remotas y con bajos índices de desarrollo humano. Estoy convencido de que así, uniendo voluntades, recursos y capacidades, vamos a construir el país más fuerte, dinámico y equitativo al que todos los mexicanos aspiramos y que nos va a permitir vivir mejor. Me da mucho gusto estar con ustedes en la inauguración formal de dos obras de importancia estratégica para el desarrollo de este gran estado de Guerrero. Agradezco al señor gobernador y al presidente municipal de Zumpango por su hospitalidad y las facilidades para la realización de este evento. La infraestructura carretera es una base material indispensable para conseguir un verdadero desarrollo, es decir, que sea resultado de un crecimiento dinámico de la economía, con generación de empleos suficientes y bien remunerados y de una distribución equitativa del bienestar, que llegue a todos los habitantes del estado, sobre todo a quienes hoy viven en condiciones de pobreza y marginación. Contar con vías de comunicación sólidas, suficientes y de calidad aumenta la competitividad del país y sus regiones y atrae inversiones de nuevos capitales. Donde se abre un nuevo camino en buenas condiciones, de manera automática aumenta la calidad de vida, pues sin falta llegan nuevos negocios, se generan empleos y se dinamiza el comercio de entrada y de salida. Desde el inicio de su administración, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ha dado un impulso a la infraestructura como no se había visto en ningún otro sexenio. De acuerdo con las instrucciones del señor presidente, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos coordinando esfuerzos con los gobiernos estatales y locales para desarrollar proyectos estratégicos que respondan, sí, a las necesidades de cada región y se integren también a las redes troncales que comunican todo el país. En el caso particular del estado de Guerrero, entre 2007 y 2010, se invirtieron 5.700 millones de pesos de recursos públicos en construcción, modernización y conservación de toda la infraestructura de caminos, carreteras y puentes, así como autopistas. Con estos recursos se construyeron importantes obras que mejoran la comunicación dentro y fuera del estado, como son este tramo de Zumpangua-Chilpancingo y el entronque del distribuidor Tierras Prietas de la carretera de Cuernavaca-Chilpancingo, ambas obras que estamos inaugurando el día de hoy. La ampliación de los casi 11 kilómetros del tramo de Zumpangua-Chilpancingo se hizo con una inversión de más de 330 millones de pesos de recursos públicos aportados por el gobierno federal e implicó la construcción de un puente elevado por Zumpangua, obra que abarca 2.7 kilómetros del total. Tan solo en el puente se invirtieron algo más de 116 millones de pesos del total. En conjunto, la obra tiene capacidad para la circulación diaria de 8.200 vehículos con mayor rapidez y seguridad, que beneficia, en primer lugar, a los habitantes de los municipios Eduardo Neri y Chilpancingo. Otro proyecto que apoya el desarrollo de estos municipios es el entronque y distribuidor vial de Tierras Prietas, que incluye dos vías principales y 15 vías secundarias, con dos carriles de circulación. El entronque tiene la misma capacidad de circulación que el tramo de Zumpangua-Chilpancingo y mejora la circulación por el libramiento a Tixla y la carretera federal que viene de Iguala a Chilpancingo, así como por la autopista de México-Acapulco. En esta obra se invirtieron 109 millones de pesos de recursos públicos. Este año, el gobierno federal refuerza su compromiso con el estado de Guerrero mediante la inversión de 1.895 millones de pesos para la construcción, modernización y conservación de carreteras, caminos rurales y alimentadores. Por mencionar algunas de las obras más importantes, seguiremos trabajando en la ampliación de las carreteras de Ciguatanejo a la Mira y de Moximba a pie de la cuesta, a entregarse en el año 2012, así como en la construcción de la Metlatono-Tlachicoztlahuaca, también en los tramos el Cayaco-San Marcos y las vigas a San Marcos de la carretera que va de Acapulco a Huatulco y la carretera de Acapulco a Ciguatanejo en la Costa Grande de Guerrero. Los invito a que sigamos trabajando juntos en la construcción de la infraestructura que el país requiere para lograr un crecimiento sostenido de la economía, los empleos y el bienestar en los años por venir. Un México mejor comunicado será un país más fuerte, dinámico y equitativo, con mejores oportunidades para todos, donde cada uno de los mexicanos podamos vivir mejor. Muchas gracias.